Hola gente, ¿cómo andan? Acá estamos para otro video más para todos ustedes. En este video te voy a hablar un poquito de lo que son los matrimonios tumberos o matrimonio en un contexto de encierro, por así decirlo, porque no necesariamente la persona que se va a casar con el detenido o la detenida tiene que ser tumbera o tumbero. Cuando digo tumbero me refiero a la persona que vive entre rejas o que le gusta también, de lo que sea. Pero antes de desarrollar el video te invito a que te suscribas a mi canal, que active la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que subo, que les des like a los videos, que lo comentes, que interactúes con otros seguidores, siempre basándose en el respeto y bueno, por ahí se arman lindos debates a veces, a veces se arman unos lindos debates. Este video lo voy a hacer a pedido de una suscriptora, que aprovecho a mandarles saludos a Mariana que ella me preguntó por matrimonios tumberos, matrimonios en la cárcel, digamos. ¿Cómo son? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? Sinceramente yo nunca asistía a ninguno, nunca asistía a ningún, así puntualmente, pero pude ver desde la ventana de mi celda, se veía así en diagonal una parte del zoom de visita y se veía un poco lo que era el acontecimiento. No se escuchaba nada, no se veía nada, pero me imagino que debe ser como todos los matrimonios, siempre hablando del lado católico, nunca, no sé si las otras religiones tienen matrimonio o no, sinceramente soy en esa parte de lo que es, soy ignorante en ese sentido y no quiero chamullarlos, pero sé que hubo casamientos, creo que los evangelistas también tienen el matrimonio, digamos, en lo que es el catolicismo se le dice el sacramento del matrimonio, y bueno, en este caso el muchacho se casaba por, no era por iglesia, no iba a la iglesia, pero sí el cura armó un altar, un cura católico, un cura católico, y yo desde la reja de mi celda se veía así en diagonal hacia abajo, porque estaba en un segundo piso, se veía el patio del zoom de visita, obviamente había tejidos de por medio, pero se podía ver algo de la ceremonia, hacia calor, le hicieron al aire libre, y es como todas las ceremonias, como cualquier ceremonia de un matrimonio, obviamente, el cura seguramente hará su protocolo, la chica dirá al sí, el chico dirá al sí, y bueno, se ponen los anillos, se dan un beso y se casan, pero se necesita por ahí algunas autorizaciones, algunos permisos previos para poder organizar el evento, incluso después del casamiento se puede hacer un cortejo para los invitados, dentro de los cuales no hay ningún preso, solamente van gente que esté en la lista de la visita, ya sea en la lista previa al casamiento de la visita, o para ese día puntual, agregan más gente a la visita, obviamente eso es una visita extraordinaria, se le dice que es algo que fuera de lo normal, y se organiza privado, no es que va a ir cualquiera, o el casamiento va a ser un día en un zoom de visita, y van a estar todos los presos alrededor, no, 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 se lo celebra, digamos, en una visita extraordinaria, viene el cura, viene gente, no hay alcohol de por medio, en el agasajo, por lo menos lo que yo me enteré, no hay alcohol, pero sí, cosas de copetín, así, bueno, se comparte entre los familiares, se baila, se pone música, hacen de todo un poco, incluso hace muy poco tiempo se casó el barra Alan Slenker, que si no viste, yo tengo dos videos de él, que te van a aparecer recomendados al final de este, donde hablo un poquito de cómo lo conocí a él, y donaciones, donaciones que me llegaron, estando encerrado yo, estando preso, gracias a Gastón, que de paso aprovecho de mandar un saludo a Gastón, que es un seguidor que vio el primer video que yo subí sobre el tema de Alan, donde cuento cómo lo conozco, y el vago tiene contacto, porque él sí es de una facción de la barra brava de River, y le preguntó a Alan si era cierto, Alan le contestó que sí, que nos habíamos conocido, y obviamente le habrá pasado el canal de YouTube, que yo no sé cómo habrán hecho, pero porque yo no soy Fernando Bunge, todos saben que mi verdadero nombre no es Fernando Bunge, y Gastón se buscó la manera, la cuestión que, Alan le dijo que sí, y él buscó la manera de, sería con sus contactos, Gastón agarró y me ubicó en pabellón y celda, y me hizo llegar un bagallo con un montón de remeras, remeras para mí, y otra que le tuve que mandar unos, son unos pantalones y unas remeras también para Martín, Martín Espece, que también es de River, y se le dice llegar, esto ya pasó hace más de un año, ahora al final te van a aparecer recomendados los videos, pero volviendo al tema de los matrimonios, no es nada anormal, simplemente que no hay una iglesia, como la iglesia de tu pueblo, o de tu ciudad, una iglesia gigante, con campanas, no, no, se improvisa un altar, ingresan las visitantes, obviamente, previa requisa, ser un agasajo después del matrimonio, incluso unos días antes va, o el mismo día va un juez, un juez de, el que le hace, como en el registro civil, digamos, cuando te casas por civil, va un juez, hacen, muchos se casan, ¿por qué? porque, algunos se contraen el matrimonio, porque realmente te han aglomerado y lo necesitan, y otros es por estrategia, estrategia de, te favorecen la conducta, muchas personas ya están en sus últimas, digamos, como que ya no, no, no te digo que se van a morir, pero están ahí complicados, y, son pensionados algunos que están presos, mucha gente que está presa es pensionada, entonces, cuando ellos mueren, o ya están, ya tienen cierta edad, ya están jubilados, porque hay presos, yo estuve compañero y conocido que están presos, de más de 70 años, gente, no todos, todos salen en libertad, depende de tu economía, depende de tu abogado, depende del delito que te mandaste, entonces se casan, ¿por qué? porque buscan que cuando uno de los dos fallece, ya sea la mujer o el marido, no importa cuál sea el que está preso, le pase directamente la pensión al otro, entonces hay muchos matrimonios en la cárcel por ese motivo, porque saben que la persona va a morir estando presa, entonces si con una pensión, algo, ya está jubilado, le pasan, le pasa, ¿cómo era? automáticamente una vez que muere, le pasa a su mujer, a su matrimonio, obviamente no por iglesia, el matrimonio por civil, que es el que vale legalmente, iglesia no importa, no es tanto, es más algo, como una costumbre, casarse por iglesia, pero bueno, le pasa automáticamente la pensión o la jubilación a esa persona, cuando uno dice jubilado, todos piensan que el jubilado es una persona mayor de edad, que es adulto, que es un viejito con bastón, no, 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 jubilado hay de todas las edades, ustedes piensen que un policía, por ejemplo, con 25 años de servicio se jubila, ¿me entienden? con 50 años, casi llegando a los 50, se jubilan, cuando yo era joven, cuando, oh, parezco un viejo ya, cuando yo cumplí, creo que 18, 19 años, había una, como una campaña, no sé, que te tenías que sumar a la policía, con tres meses hacían policía, o sea, que había pibes, que terminaron la secundaria, estudiaron tres meses y se hicieron policía, ¿me entienden? y esos pibes con 25 años de servicio, se jubilan, se jubilan jóvenes, lo mismo pasa con los que tienen trabajos de riesgo, por ahí con algún que otro camionero, no todos los camioneros, pero creo que los camioneros de cargas peligrosas, también se jubilan antes, hay muchas, muchas formas de jubilarse antes, y no tener que esperar hasta los 65 años, 64, o sea, hoy por hoy, ¿a qué edad es? creo que 65, y bueno, y los años de aporte, obviamente, entonces, por eso, volviendo al tema del casamiento, por eso muchos se casan, primero por una cuestión, más que nada, de conducta, y aparte, por esta opción de, de como era de, de pasarse la jubilación, o la pensión, lo que sea, y otros, lo hacen, ¿por qué? porque por ahí, al tener un matrimonio, puedes llegar a tener, una vez que estás casado, o haces un concubinato, tenés visitas higiénicas, mal dicho, o visitas íntimas, donde vos íntimas con tu pareja, sea cual sea, de las dos que estén presos, y, por ahí logran, concebir un embarazo, o algo, la mujer está enferma, o tiene algún motivo, para que el compañero, salga, en libertad, no en libertad, en, prisión domiciliaria, o con pulsera, en su defecto, y si la mujer está detenida, por ahí se casan, conceden, conceden un niño, digamos, queda embarazada, y logra también, una libertad, eh, domiciliaria, por el propio embarazo, o por la crianza del nene, hasta cierta, si la, si no cumple la condena, estando, estando en libertad, en, prisión domiciliaria, esa persona, eh, una vez que cría al nene, que termina la etapa de amamantamiento, y no sé cuántos meses más, digamos, que el nene deja de, de ser lactante, digamos, vuelve a la cárcel, y se le pone un tutor a ese, puede ser su padre, que puede estar fuera, puede estar en libertad, o algún familiar, entonces, por ahí, lo que es el matrimonio, no es tanto por amor, sino por ahí, es más por el lado de la conducta, y, y, eh, conseguir más rápido, algún beneficio, o simplemente, por el tema de la jubilación, y la pensión, que les estoy contando, de que, la otra persona lo cobra, suena duro, suena fuerte decir, me caso, porque, te estás por morir, y va a cobrar la jubilación, me la cobro yo, o la pensión, la cobro yo, es duro, pero, es la realidad, pasa, muchas veces pasa, incluso hay gente, que estando, en libertad, y nunca estuvieron presos, se casan con personas adultas, por ese motivo, es más, ni siquiera tienen amor, se lo charla, y lo hacen, che, bueno, mirá, yo, no tengo heredero, no tengo a nadie, me caso con vos, te quedan mis cosas, y mi jubilación, pero vos te haces cargo de mí, hasta que, hasta que yo me muera, cuando yo sea viejito, o viejita, que tenga que andar con el andador, o me tenga que comer los pañales, vos me ayudás, listo, perfecto, lo hago, acá en la provincia de Santa Fe, hubo un caso, que se casó, un muchacho, que creo que incluso era gay, se casa con una mujer mayor, recibe no sé cuánto de herencia, y después termina, hace unos años, cayó preso por narcotráfico, lo hago, todo lo que recibió, lo farrió, lo deliró, y después tuvo que andar muleando, y cayó preso por transporte de cocaína, no, no por venta, sino por transportar, porque él iba viajando, con cocaína en su auto, bueno gente, le quería dejar este video, disculpe, estoy un poco cansado, y tuve un día muy muy agitado, pero no quería dejarlo sin este video, que ya se lo prometí en el anterior, les mando un abrazo, y será hasta el próximo video, chau chau,